Hey banda, el día de hoy vamos a seguir jugando un rato aquí al Mario Sunshine Este, la vez pasada en el juego La vez pasada en el juego fue que nos metimos contra la mamá, ¿no? O sea, la mamá, que nos metimos contra Baby Bowser ¿O fue el pájaro de arena? Mira, no me acuerdo cuáles de las dos fueron, juraría que fue contra el vato Así que ya descubrí qué es lo que tengo que hacer Básicamente tengo que seguir ganando estrellas a lo, soles a lo pendejo Hasta poder tener lo que es la, hasta que logre por ejemplo la parte que tengo que conseguir O sea, básicamente los siguientes jefes Sí, el último que pasamos en Mario Sunshine fue básicamente el hecho de De, de, ¡pichija de puta! Este, déjame mandar a mi sangre Y qué chido que se esté yendo bien con las diapositivas Este, descansa hermanita Este, te amo mucho Ahí está Perdón, este Casi no platico mucho con mi hermano últimamente Entonces, he tratado de ser acá Habla conmigo, hijo de puta ¡Hijo de puta! No me ignores solo por ser instaliano Ahí está Oh, pensé que él te había ignorado completamente ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! ¡Qué desgracia! Yo pensaba que esta pesadilla fangosa ya se había acabado No quiero ni abrir los ojos para no llevarme un disgusto Así que los mantendré cerrados y no veré un italiano ¡Ey! ¡Ay, hijo de tu puta! Ay, creo que tú necesitas mis gafas de sol especiales Oh, vaya, quizá no esté listo después de todo Necesitas pasar más tiempo en la Isla Delfino El sol no te molesta Vuelve cuando creas que las necesitas Hasta luego ¿Esto quiere decir que me voy a volver ciego? ¡Mis ojos! Este, vámonos para acá Ok, limpiemos al viejo modo Que es así Ok, no sé si tengo que destruirlo todo o Ok ¡Arde! ¡Ah, hija de... ¡Oh, no! ¡Ahora estoy cubiado! ¡Ay, a verga! ¡Se me cae el micrófono! No sé por qué no pude soltar la voz de Mario ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí está! Hoy fue un día tranquilo Hoy me enteré... Bueno, no Ya me había enterado de la noticia Pero no había tenido el gusto de platicárselas a ustedes Al parecer resulta Que Elon Musk Y Mark Zuckerberg O sea, el creador de Facebook Y el... Y el... Y el dueño de Twitter Ya no estoy cubierto de cagada Este... Se quieren agarrar a vergazos en una pelea de MMA Me ha salvado Un millón de gracias ¡A la verga! Solo por esto te aniquilaré ¡Eh, hijo de la verga! Eh... Sí, básicamente como que se tiraron bastantes indirectas Eh... Básicamente dijeron No, pues... Yo soy más verga que tú Sé lo que quieres Solo tengo que mirarte a los ojos ¿Quieres mi verga? ¡Disfruta el viaje! ¡Oh, no! Ok, viéndose acá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso, chat! ¡Eh! Ok, entonces es para acá Misma estrategia O sea, no sé si estoy yendo al lugar Sí, si estoy yendo al lugar correcto ¡Joder! ¡Joder! Ok ¿Será que tengo que ir por acá? ¡Nope! No era por ahí Ok, ok Está interesante Me gusta Pero Creo que voy a Voy a este Racionalizar el agua Porque gota a gota El agua se agota Este Sí, porque Estoy viendo que me O sea, que me la acabé Básicamente súper rápido Entonces Básicamente sé que voy a No voy a soltar esta Nadaremos 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 Por el mar El mar El mar Ok, wow Definitivamente amo este tipo de juegos Es muy relajante Este Aparte me deja decir un chingo de estupideces Ah Mira, acá está limpio Entonces Diría Dirían los adolescentes No, si es No, es que manda ahí Es la de Tonta te amo Y si fui yo Perdóname No mames El vato tenía bebés Agarrar solecitos A lo bestia Exactamente Este Ah Descubrí que básicamente Este juego se acaba Con 50 soles Obviamente no Vamos a acabar aquí Aquí, aquí Pero Lo que es la historia principal Ay, hijo de tú Me ha salvado Un millón de gracias A la verga Juraría que era por acá No Va O sea Yo decía que era cagada No Nutella Pero bueno Cada quien piensa En lo que se le antoja Que Es Esto Pues Ah, mira Lanza, mala verga Ay, hijo de ¿Será que Es una pared Invisible Yep Es una pared Invisible O sea Es que me voy a terminar Acabando el lago Otra vez Ok Ok Vamos a tener que caer Al río Ok Subamos aquí No, joder Ahí está Vamos por la cuerda Floja Está más floja Con la tierra De mi caizón Si Playeras mojadas Al estilo italiano No Hoy En me lleva A la verga Este Joder Ok Vamos otra vez Vamos otra vez Ok Ok Vamos para atrás Ahí está Juraría que es por acá Y tengo que llegar Allá arriba Entonces ¿Qué tengo que me lleve Allá arriba Aparte Aparte De todas Las ganas Y energías No No Ok Ok O sea Otra vez Tengo un programa parecido Pero Menos ojete Así que Vamos a intentarlo Wow Ese salto No me lo sabía El de ¿Has espaldas? No Ok No 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 ¡Ya, güey! ¡Háblame, puñetas! ¡Ah, la verga! ¡Me has salvado! ¡Un millón de gracias! ¿Y ya? Mira, parece que monstruo cabezón está durmiendo allí Si se despierta seguro que vuelva a ser de las suyas ¿No podemos hacernos de él mientras ronca? Creo que bastaría con lanzarle algo ¡Oh, ok! ¡Ey! ¡Ey! Ok ¡Sí, chúpame la manguera! ¡Oh! 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 ¿Soy yo o es como un Kirby? ¡Oh! 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 ¿Ok? ¡A la verga! ¡Se está cagando! ¡Creo que algo hice mal! ¡Creo que algo hice mal! ¡Viegos recuerdos de Vietnam! ¡Wey! ¡Imagínate, güey! ¡Es una! ¡Es una! ¡Es alguien que le doble el tamaño a Mario, güey! ¡O sea! ¡Le está! ¡Cagando! ¡Algo! ¡El triple de tu tamaño! ¡O sea! ¡El triple de tu tamaño! ¡Algo me dice que tengo que usar algo aparte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Creo que todo lo que tengo que hacer Lo tengo que hacer allá arriba Entonces Vamos a volverlo a intentar Pero Ya sabiendo que hacer Como mientras esté volando Básicamente no le puedo hacer nada Con el lanchachorros Esto quiere decir Que no le tengo que hacer daño con el lanchachorros Tengo que hacerle daño con otra cosa Que en este caso Sería ¡Kirby! Oye hijo de tu puta verga ¿Por qué me vas a ocupar a mí? Es solo negocios Kirby Ok, hacia acá ¡Viva! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Aquí estaban! ¡Es que! ¡Párate, güey! ¡Lávate, negro! ¡Ay, hijo de tú! ¡No! ¡No te! ¡Ok, sí se puede! ¡Ah, ya está! ¡Con paciencia y saliva, el elefante se la metió en la hormiga! ¡Dicho de sabios, picho de barrio! ¡Qué! ¡Ah! ¡Hah! Joder No, suéltenme, vergas Güey, no me pueden soltar Les tengo que pedir de favor Por un momento dejen de mamarme la verga Jamás pensé Jamás pensé decir esto Pero por un momento suélteme la manguera A ver, vente A ver, súbete Ahí está Vamos, necesito uno que me dé un bote de agua A ver, súbete Ok, ocupemos What Ya vi donde hay más de esas cositos Entonces Limpiamos toda la cagada De la ciudad o inmediatamente nos enfrentamos a ese güey Ustedes que dicen O sea, sí, pero O sea, sí O sea, sí Sí, porque ese güey me sigue lanzando Cosas Ok O sea, sí O sea, sí O sea, sí No Joder Es que Ay, estoy todo lleno de cagada No está No está Ok Ok, ya entendí lo que tengo que hacer Pero es acostumbrarme a los controles Ok Necesito que Objetivamente me chupen la manguera ¿Qué? 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 No, ok, 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 arrivederci, mi cargó la puta. Ah, ok, esto está difícil. El regreso del tío borracho. Güey, es que si lo piensas bien no está tan alejado el concepto de un tío borracho. Nada más que a gran escala, porque, o sea... Esto es básicamente... Llegas a tu casa, la encuentras toda llena de cagada. De repente su tío llega llorando borracho, saliendo borracho, saliendo llorando, tirándote más cagada. Y para que se le baje la peda, tú le tienes que echar un chingo de agua. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener hidratado el cabrón. Suena a la una familia tradicional. Es... Ok, vamos a tapar este pedo. No, aquí de agua necesito salvar a este güey. Ahí está. ¿Qué onda, carnal? ¡Ey, lánzame! ¡Ah, fijo de tu puta madre! ¡Hasta el otro lado, puñetas! ¡Puñetas! O sea, le digo que me lance y ahorita... ¡Ah, huevo! ¿Por qué? Porque el verga no sabe estar limpio. ¿A dónde? Ok. Ok. Ok, aquí subimos. O sea, a ver si nos alcanza, pero... Lo veo difícil. Otra vez salto al revés. ¡Oh, qué la chingada! ¡Oh, qué la chingada! Vean, y me voy a pelear acá. ¡Dale! ¡Dale! Sí, chúpenme en la manguera. Ahora rellenamos a Kirby. Vamos a ahí. Ok, agarren mi manguera Agárrenmela, por favor Les exijo y ruego Que me mamen la verga No, este No, es que me confundo De botones O sea, de a huevo Tengo que ir al agua Eso sí, de a huevo Tengo que ir al agua Vamos a agarrar esta moneda azul de una vez Continuar Ok, vamos Vamos ¿Qué pasa si te lavo a ti, güey? Me ha salvado un millón de gracias Chinga tu madre ¿Qué pasó con el Quit Pro Quo? Ahora, dame cositos Kirbis Dame Kirbis, por favor Necesito Kirbis para lanzárselo al tío borracho Rosa sí, por favor ¿Qué pasa si te lavo a ti, güey? No, ningún 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 virus Par turístico ¡Oh, oh! ¡Ok, ahí está! ¡No, Mario! Ok, una. ¡No, Mario! ¡No, Mario! Ok, me queda poca vida, pero... ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! Ok, creo que le puedo dar un segundo golfe antes de que me mate, eso sí. O sea, a este sí se lo doy sí o sí. ¡No, Mario! 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 Ok, uno menos Acávate, tornado Llénate, rápido Se acabó Fuck Oh, no, 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 no Ok, dame Dame Sí Sí Fuck, qué complicado Dios Mío, qué complicado Y esta fue solo una estrella Bueno, una Un, este, sol ¿Cómo estará el segundo aquí? Vamos a intentar hacer Dependiendo de la dificultad Si no hacemos dos, hacemos uno O sea, si no hacemos Si eso hacemos Si vemos que está posible Intentamos esto Si no vamos a la siguiente Monte Blanco El secreto del agua contaminado Tanta cagada que echó esta madre Güey, cómo no iba a estar contaminada A la verga Qué puto asco Oli Oli Oh, je Estaba tan contento porque habíamos limpiado todo Y mira Pero qué es lo que está pasando en este pueblo Todo huele a mierda Ya sé Has hecho mucho por nosotros Pero aún así ¿Serías capaz de ocuparte toda esta porquería? Ay No se preocupen Mientras haya cagada Yo siempre podré Podré comerla A ver Hola Me ha salvado Un millón de gracias Güey Parecías importante Güey O sea De que al chile Güey O sea Ok Sigamos Las flechas O sea Todo esto me indica para acá Pero Igual y tengo que ir para acá arriba Oli Tan requete sucio Puedo volver a ver Ser lo que era Ok Ok Acco Acco Que rápido Pierdo Vidas En este juego No Ahí está Ok Ok Salto a la inversa Ok Salto a la inversa Hace Hace con 8 monedas rojas Antes de que el tiempo Se agote Hace con 9 monedas rojas Y Hace con 7 monedas rojas Y si, verga, valió, pues me cargo, ni pedo no se logró, valió, verga, cabrón. Pero es que creo que no puedo conseguir ese sol. Ok. What? No, fuck, maldito sea, Mario. Mario se fue a la puta, chao, chao. Como la raza de perros. Coño, continuar, sí. Sí, pero es lo que iba a decir, o sea, no vamos a continuar en esta. Yo creo que veamos qué más encontramos. Au. En los otros niveles, porque en los otros niveles también hay cosas que todavía puedo hacer. ¡Jujú! Okidoki. Porto expreso. El rescate del sol enjaulado. A ver, ¿este qué es? ¿Qué? Curaré que este día lo intenté en algún otro stream. A ver... A ver... A ver... ¡Listo, muerto! Ok, vamos aquí. ¿Viva aquí. ¡Viva! 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 Ok Ok, tengo que caer en esta Bueno, eso no tiene mucho sentido Porque O sea Oh fuck Sube Ok, saltamos aquí No, Mario Joder Mario O sea, algo me dice que algo estoy haciendo mal Intentemos hacerlo desde acá Ok, vayamos para acá Ok Siento que aquí no voy a morir Pero A ver Vamos a abandonar esta isla Catorce Me gustaría llegar aunque sea quince O sea, porque sé que tengo que hacer cincuenta Para pasarme el juego Ah mira, no era por aquí O sea Uno creería que el fuego se apaga con agua Pero resulta que no Vamos a ver ¿Cuál toca de este? Ahí se dice el pájaro de arena Hice otra cosa Corre por arena contra Forrest Stone Contra Forrest Gump Run, Forrest, run Oh Oh ¿Todo bien? Todo bien A ver O sea, claramente este es un güey disfrazado Pero bueno Soy Forrest Stone Claramente soy de esta ciudad ¿Echamos una carrera hasta la bandera? Alcánzame si puedes Ok Hay que correrse a la vete Y solo hay un ganador Por cierto El récord actual es de treinta y cinco segundos Estás preparado Entonces listos Ya ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, ¿de qué es el sol más fácil que he conseguido? Pues... Forest Run no corría tanto como decía el Forest, ¿eh? Ok, vamos a ver si podemos conseguirlo nada más. La idea sería hacer tres. ¡No! Ok, vamos a intentarlo. No me gustan los niveles de monedas rojas. No me gustan nada los niveles de monedas rojas, pero bueno. No me gustan los niveles de monedas rojas. No me gustan los niveles de monedas rojas. No me gustan los niveles de monedas rojas. Ok. Ok. ¡A la verga! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Ah... ¿A... Allá? ¿Qué? Oli... Eja. Eja. Baila tu cuerpo, el ercife de coral Si ese es el lugar rocoso que hay ahí Si a la izquierda del bar, exacto Ok Que me la chupa Este, que diga que Ok, aquí solamente es buscar las monedas rojas Me pregunto que significara eso Ok, Mario aguanta bastante la respiración si lo piensas, eh Ok, veamos más por dónde Me pregunto si habrá algún video de explicación de quién aguanta más la respiración Si Sonic, Mario, Link Ok, van cuatro Al menos no son tan hojetes para ponerte tiempo en esto Cinco Ok Agarra la pinche moneda. Agarra la pinche moneda. Tanto pedo para agarrar esa pinche moneda. Pero bueno, faltan dos. Chicos, si ven la moneda, griten moneda. Oh, acá hay otra. ¡Moneda! Una más. Vamos a ver si alcanzo a ver algo. O sea, era más falta una. ¡Ya la encontré! ¡Listo, papá! Me parece una buena cantidad. ¿Tres estrellas por stream? ¿Tres estrellas por stream suena bien? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahí está. Una hora con nueve. Podríamos intentar ver cómo está el siguiente nivel de esta parte. Y dependiendo. Si vemos que es algo rápido, se hace. Si vemos que es algo que me muere una sola vez, ahí muere. Persiguiendo a Mario Oscuro. ¡Vamos a perseguir negros! Ok, creo que puedo hacer esto. Ok. ¿Dónde está? ¡Uy! No lo veo. ¡Se me perdió este güey! ¡Se me perdió el puñeta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se me perdió el puñeta! ¡Vamos a salto de espaldas! ¡Vamos a salto de espaldas! Intentámoslo una vez más. O sea, no se vio tan difícil. Solamente que fue como que no reaccioné a tiempo. Ok. Un intento más. Un intento más. Así que voy a hacer. Así que voy a más. Un intento más. ¡Uh oh! Es que no sé a dónde se va O sea, una vez llega por allá Yo ya no sé a dónde se va Igual simplemente yo estoy imbécil y estoy agarrando el camino equivocado ¿Dónde está? No pues ni idea O sea, quiere decir Ahí está Literalmente creo que me sale más rentable Simplemente esperar lo que dé la vuelta completa ¿Qué es lo que se trata de parar? O sea, ¿será que el wey sí me espera? O sea, yo creo que el wey sí me espera que... Mmm... O sea, estoy seguro que lo trape ahí, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es que el wey ni siquiera se baja de acá, o sea, solamente sube. O sea, es que el wey sí me espera. Mmm... Ya lo investigaré, creo que ya en el futuro. Así que panda, ahorita mientras estoy limpiando un panal de abejas... La verdad, no sé qué hacer con el Mario Negro. Así que creo que lo voy a dejar por acá. ¿Ven a regresar al futuro? ¿Ven a regresar al futuro? Así que chicos, voy a guardar este pedo acá. Vamos a dejarlo para la siguiente. Nos faltan un vergaso de soles, para ser sinceros. Así que yo creo que vamos a tener Mario Sunshine para rato. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.